El siguiente tema que vamos a cantar me recuerda mucho Cuando yo era niña en Cuba Saben que hay unas cosas que se llaman vendedores ambulantes No sé si aquí lo hay, yo creo En Cuba ahora le dicen también merolicos ¿Dónde andan vendiendo por la calle? Pero cuando yo era niña me acuerdo, chiquita Oía gente que vendían, o que eran amoladores de tijeras Que son los que afilan las tijeras, los cuchillos, las cosas Gente que vendía flores, gente que vendía hierbas Gente que estiraba los colchones, que se echaban a perder Y todo el mundo tenía un cantico diferente Y estaba el carrito del helado que traía música de Beethoven ¿Oigan eso? Aquello era lo más grande Entonces esta canción me recuerda a eso, a esos vendedores ambulantes de Cuba Esto dice así Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El yerberito llegó Llego Traigo hierba santa Pa' la garganta traigo caisimo Pa' la hinchazón traigo abre camino que swing Pa' tu destino también traigo la ruda Pa' el que estormuda también traigo albaca Pa' la gente flaca Para los brotes el betivert Para el que no ve Para el que no ve Y con esa hierba se casa usted Yerberito moderno Súper moderno sabor Súper moderno sabor Medellín Traigo hierba santa Pa' la garganta traigo caisimo Pa' la garganta traigo caisimo Pa' la hinchazón traigo abre camino No pa' tu destino mira Se le atrae la ruda Pa' el que estornuda también traigo albaca Pa' la gente flaca La pasote para los brotes el betivert Para el que no ve Y con esa hierba se casa usted Yerberito moderno Súper moderno Yerberonet Cyber yerbero y el coro dice que Con esa hierba se casa usted A pasote pa' los brotes y pa' la picazón Y la roncha y las cosas el betivert Con esa hierba se casa usted No me diga que es muy tarde Pa' comerte un poco de mi hierbita Con esa hierba se casa usted A ti, a dos Que yo quiero una guayaba y no tres Y con esa hierba se casa usted Y como dice Changuito Tres de azúcar y dos de café Con esa hierba se casa usted Al ánimo, al ánimo La fuente se me ha roto otra vez Con esa hierba se casa usted Ay que hierba más bonita Cómprame una ramita tú ves Con esa hierba se casa usted Tírame el mambo sabroso Pero tíralo, al ánimo Y con esa hierba se casa usted Como dice Balmas Una bailadita, una bailadita ahí, vamos Arriba, baila, baila Eso, eso Vuelta, vuelta, vuelta Oye, tiene su swing A peso, dale, dale, dale Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Que se case, que se case Que no lo divorciaré No, no, no Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted El corito está sabroso pero yo no lo escuché y dice que Y con esa hierba se casa usted Que rico está ese coro y yo que me enamoro Y con esa hierba se casa usted Que lo canten por aquí, que lo canten otra vez Como dice Y con esa hierba se casa usted Vamos a cantar el corito del hierbelo caballero Y con esa hierba se casa usted Tírame el mambo, tírame el mambo, tírame el mambo Sabroso que 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 Oh mam Estos palmas ahí Chup, chup Qué rico Y con esa hierba se casa usted A pasarte para los brotes y para la picazón y la roncha el petivé Y con esa hierba se casa usted Y con esa misma hierba de nuevo lo canten Y con esa hierba se casa usted Como mismo empecé así mismo lo terminaré Y con esa hierba se casa usted Pero yo quiero que de nuevo te pares y bailes otra vez Y con esa hierba se casa usted Se oye el rumor de un pregonar Gracias que rico